Que bonito todo lo que estoy sintiendo Que bonito es despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Si te tengo, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí, nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y paz no faltan en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras, que no hay nada más hermoso en este mundo Que contar con el amor de una mujer como tú Si, exactamente igual que tú Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí, nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y paz no faltan en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Amarla de los pies a la cabeza